...que esculpiera Juan de Mesa y que ha sido recientemente restaurada por Pedro Manzano, les puedo confirmar que el señor de la salud de los gitanos ya está en la calle también, que la primera levantada ha sido por la duquesa de Alba, que la ha hecho su propio hijo, la cofradía de los gitanos, se pone en la calle, por tanto ahora sí, toda la madrugada de Sevilla está buscando su estación de penitencia, esta acción que ha debido cumplir ya en la Catedral de Sevilla la cofradía del silencio, ahora vemos el palio de cajón de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso acompañada de San Juan Evangelista. Imagen Mariana, titular de la cofradía del Gran Poder, recuerden que tenemos conexión con Triana, con el Puente de Triana, muy atentos ahí, que tenemos cámaras en las setas de la Encarnación, que estamos en la Plaza del Salvador y en los palcos del Ayuntamiento, por detrás en San Francisco y por supuesto, toda la campana en esta madrugada. Vamos a asomarnos a lo que ahora dice su corazón, que es para mí lo más importante de esta noche. En Twitter, arroba la pasión CTV, con el hashtag la pasión 2015, nos mandan María José Marín una fotografía del correo de televisión en directo, con la foto del Gran Poder, diciendo impresionante, como siempre, el señor de Sevilla. También nos dice Alejandro Álvarez, Dios ha pasado por nosotros con su Gran Poder, y aún así, aunque se haya ido ya, él sabe hacerlo. Andando básicamente por nuestros corazones. Es muy curioso ver, David Hurtado, vamos a estar atentos otra vez, cuando pase ella, esta virgen dolorosa, tan delicada, ¿verdad? Cuando pase, de repente ese silencio va a empezar a tornarse, en rumor, en rumor, en ruido, 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 la ciudad va a cambiar. Esa es la grandeza, ¿no?, de esta ciudad, como se pasa del silencio al sonido más estruendoso, sin transición, es lo que a mí siempre me ha impresionado, de la luz a la oscuridad, eso, sin una transición que te dé tiempo a prepararte. ¿Cómo venís? Paso de palio de la Virgen del Gran Poder, la que acompaña todos los días al señor de Sevilla en su templo, en su basílica. Ella es, seguramente, Manolo, la Virgen que en esa basílica se lleva menos miradas, pero atención, tiene mucha devoción entre muchas personas. La verdad que sí, hombre, es entendible, ¿no?, que teniendo al señor por delante, la Virgen del Mayor de los Traspasos, pues, bueno, tenga menos fieles, ¿no?, que no significa que no tenga gran devoción dentro de la propia hermandad. Lo que sí podemos ver, Víctor, que la restauración que se ha llevado a cabo del San Juan ha hecho que esta imagen gane muchísimo más. Era una imagen que estaba bastante perdida, todo el sentimiento que podía expresar en esta conversación. Y creo que ha ganado muchísimo más, y aquí lo estamos viendo en estas imágenes. Lleva a la Virgen del Mayor de los Traspasos, el manto de Garduño, que fuese donado por Manuel Ruiz de López. Vamos a asomarnos a las redes. También nos dice, se me saltan las lágrimas solo de ver la Cruz de Guía de la Esperanza de Triana y escuchar a la banda, preciosa. Manuel Jesús Naranjo nos dice, madrugada de Canela y Clavo, madrugada de Esperanzas, madrugada de Sevilla, desde Cantillana, viendo la pasión. Es precioso también este paso de palio, es una obra de arte total, es un paso que también hay que mirar al detalle, es un paso, la verdad que la banda de Gran Poder tiene dos grandes pasos. El primero no hay que ni que comentar, es una biblia andante, no es una historia solamente nada más que verlo. Pero este paso de palio, lo que es orfebrería, bordados, es una maravilla. Ahí, 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 de dónde viene a estas horas, bellos lirios de la judeja. El Valle de Jericó, hija de Joaquiana, el Valle de Jericó, los dos dos dolos y traspató el verano. Y tú eres mare, de arma, y del gran poder bendito de Sevilla en Cristo. Y tú eres tronco de nuestra Santa María, de la Iglesia, de árbol débil. Y tú eres padre, y tú eres padre. Y si no es verdad, y si esto que digo no es verdad, que Dios me manda un castigo muy grande, si me lo quiere. ¡Ey! 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 ¡Manda! Y nos asomamos a Twitter, arroba la pasión 7V con el hashtag La Pasión 2015. David Valerde nos dice, qué linda, mayor dolor y traspaso, la bella escondida del gran poder. Javi Comos, mucha madrugada a la que nos queda por delante y las emociones ya están a rebosar. Corazón desbordado de sentimientos. David Curiel nos dice, creo que durante toda la Semana Santa el trabajo de La Pasión está siendo inmejorable e inigualable. Gracias a todos. David Vizcaíno nos dice también, a casi una hora, para que el Cristo más bello de Francisco Campos se presente a Sevilla con una fotografía del Calvario, que sabemos que a las 4 menos cuarto se pondrá también la Cruz de Guía en la calle para tener toda la madrugada completa en las calles de Sevilla. Uno de los argumentos más esperados también de la presente madrugada será la túnica del señor de la sentencia, ¿verdad Manolo? Es una túnica que se estrena este año de José Luis Sánchez Expósito, del taller de Santa Clara. Y bueno, ese contraste en Malva y Plata, esa nueva túnica que es uno de los grandes estrenos de esta madrugada, pues venimos a ver cuando llega la campana qué son las sensaciones que tenemos, bueno, cuando la veamos, porque nosotros ahora mismo la hemos visto en el paso, pero bueno, cuando llega la calle es cuando realmente vamos a sentir y percibir el cómo queda esa túnica dentro del conjunto del paso en global. Se marcha en su palio de cajón, le ha llamado antes un telespectador, la Bella Escondida, qué definición más hermosa, ¿eh? La verdad que yo creo que ha dado la tecla, es la gran virgen escondida allí, porque la verdad que el que está frente por frente cuando entras por San Lorenzo lo acapara todo. Ah, es bonito, es bonito nombre, mira, para un texto literario, para una marcha procesional, para una pieza musical.